El psicólogo es un especialista en salud mental, estudia y entiende el comportamiento humano, administra, evalúa e interpreta diversas pruebas y evaluaciones, utilizando técnicas basadas en investigaciones científicas que ayudan a mejorar nuestras vidas. Se desempeña en instituciones de salud, educativas y de investigación, así como en centros de rehabilitación y empresas de desarrollo organizacional e industrial. Gracias.